Del silbido de los vientos Y del sonar triste de la sierra Y ahí, y ahí nacen Estas tristes melodías Y para que nunca te olvides Una y otra vez La orquesta más grande La orquesta que ya está en tu corazón ¡Súper sonido del calipaco! Siempre con la dirección de Percy Orihuela ¡Uy, uy, uy! ¡Y no va a ser! ¡Arriba, arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, corazón! Y ahí están Los más grandes santiagueros Alfredo, Henry, Beatriz Y Esperanza Tejeda Rosales ¡Siembra por la tierra linda de Apeycanchilla, forma! ¡Hermosa perra de los Andes! ¡Y llegó el padrino del año! Miguel Serva ¡Por Huancayo toda la vida ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Mamacita, vueltecita! ¡Y los papacitos santiagueros que no se quedan atrás! ¡Así como yo! ¡Andaú!